Bueno, ya la empecé a cagar Y muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más En Tutoriales.v Estamos con un juego que La verdad no sé si me va a gustar No creo que me guste, pero Como es El primer video, o sea La primera vez que juego lo voy a grabar El Blood World Blood World No sé ni lo que quiere decir Escuchame una citación Porque yo acabo de morir Pero ¿Esto qué es? Unos cuadernos recibiendo el mensaje No, dale, contame mañana Bueno, abrime la puerta porque está ¿Cómo que cerró? Bueno, ¿ya empezamos con los quilombos? O sea, no tengo espada No tengo nada, solo pego ¿Qué hace? ¿Se raja la espalda? ¿What happened? Hola ¿Alguna ubicación Seleccionada? ¿Eh? ¿Qué cojones es esto? Por Dios ¿Qué me mandan a jugar a tu juego? No, ¿qué hice? Bala de mercurio Bala de impresión Bueno, les paso a comentar No tengo ni puta idea De qué se trata el juego Nunca lo vi Nunca leí nada Nunca nada Lo descargué Porque me hicieron descargarlo Para Rodrigo Que va a venir a jugarlo Porque se ve que lo conoce Y yo no tengo ni puta idea De cómo es este ¿Qué cojones? Ecos de sangre recuperados ¿Eh? Hola, qué lindo ¿Qué es esto? Ver nota Dale ¿Y qué es? ¿Qué cojo? Te cago a palo No, no, no Pará, pará, pará Pará, pará No te quemé No te quemé, bombero Pará, pará Pará, pará Acá no pasa No, pero ¿Cómo cojones? Eh, lo esquivo No puedo matarlo Esta verga No corre más rápido No tengo un arma Yo me voy No puedo pelear contra él O sea No puedo pelear contra él ¿No? Abrí puerta Me gustan los sonidos Igual Y eso que estoy con los auriculares Estos de pichi Estos del play Va, pichi Que salen como cuatro palos Estos auriculares Pero bueno No tengo los de toda la vida Bala de mercurio Y las balas ¿Qué hago? Me las meto en Como supositorio Porque no tengo arma Abrir portón Bien Me está dando miedo Me está dando miedo a esto Sabían Yo no soy mucho Por eso me pongo a hablar Cuando subo estos juegos En realidad yo no soy De subir juegos de terror Pero creo que si subiría Juegos de terror Me pasaría hablando Centro de Jarnam Ah Esto es lo que me Yo quiero esta carroza No puedo subirme a la carroza Y andar Y pim pam pum Eh Hola Mierda No Para Loco Para 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 Tuve tres horas Para llegar acá Y me he matado Un hachazo No es que te tengo que Ahora te voy a ir a buscar Te voy a partir Te voy a quebrar las piernas Mirá ¿Sabés qué? Vas a Ay Dios mío Con estos juegos No tengo arma Va Creo yo que no tengo arma ¿No? No ¿Qué cojones es eso? ¿Qué hice? No Y me saqué vida Qué retrasado Mota Ya sabemos que acá 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 pasó de una Mirá Mirá Oso Bobito Nos vimos en Venecia No pienso pelear contra vos Lo lamento mucho No me sigas No me sigas Me sigue Me sigue Mierda 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 Yo hago la croqueta Ya era Necesito un arma Acá Se está yendo Se está yendo Shhh Ah Vos Ya está Ya estaría Loco Para un poco Para un poco Para un poco Para un poco Y yo como mato a eso No tengo arma No tengo hacha Dame un Un coso eso Una lapicera Vicky Le tiro una bolita De papel mojado Con saliva Igual Pero no puede ser Vos Sombrero de ropa Guante ¿Qué carajo Me importa a mí? Infeliz ¿Qué es esto? Regresar al Sueño del cazador No, no quiero regresar Al sueño del cazador Dame algo Para matarlo Si vos me das algo Para matarlo Yo me encargo Pero no tengo nada O sea ¿Cómo pretenden Que yo con estos golpes De mierda Haga algo? Voy a apretar Todos los botones Bueno, no puede ser ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Retarder? No sé Con el triángulo Hace eso Con el cuadrado También Con el círculo Es lo que hago yo Y con la X No hace nada Con este pega Con este también Ojo que le agarro la mano Y Disparo A ver Para Para, 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 para Paso atrás L Más círculo Ya lo sé Paso atrás L Más círculo No entiendo Porque Estos espíritus Fijar L3 Me está apuntando Para allá Por acá Tendré un arma ¿Qué soy? ¿Un mago? No sé lo que soy Me va a venir El monstruo de golpe Ese Me va a pegar Un cagazo ¿Qué hay allá atrás? Ay, boludo Pensé que era Alguna sombra O algo ¿Qué cagazo? A ver Si estás fijando El objetivo Caminarás rápido En un lugar En lugar de Robar Ah Ah Vos te pensás No hagas ruido Talado Y vos te pensás Que yo A ver A ver A ver A ver Hola Hola ¿Lo tengo que traer Hacia acá? Hola No No fije Dejate fijar No Le erré Le erré Le erré Le erré Vámonos Vámonos Que lo vieron Rompo todo Ya era Seré lo que seré Pero soy un buen Escapador No me pueden decir Que no Ya está Lo dejo acá Y me voy a la mierda ¿No? No Está acá Pará Sorete No sé cómo hacer Yo me parece Que este nivel No es para mí Sí, no No es para mí Me voy a cagar En el puto juego Ay Dios La muerte me percibe Así se va a llamar el video Les juro que sí Un fragmento serio Que se fue con la sangre fría No, no Tengo que volver Creo que no es un nivel Para En realidad El juego No sería para mi nivel Pero está Clínica de Iosepka Bien Vamos a volver Porque acá podés regresar Bien Chau Nos vimos en Venecia Chau No vemos en Tokio Ahora Yo pregunto ¿No? Ay, qué miedo Menos mal que no tengo Los auriculares grandes Sino el cagazo Que me pego Mensajero En fuente Intercambio De eco de sangre Para comprar Y vender elementos ¿Tú sos tonto? No Tengo balas de mercurio No más Yo qué sé No entiendo nada Quiero una espada Quiero algo Te juro que consigo Una espada Y voy Lo rompo todo El monstruo Lo más chistoso Es que yo no llegué A grabar Pero la primera vez Le llegué a pegar Pero ¿Vieron cuando no le haces nada? Bueno, sí Transformación de arma Ataque de transformador A ver El L1 Dijo, ¿no? Sí, está, está Y si me das un arma ¿Qué dice? Abrí el portón Firmemente cerrado A patada Te lo voy a abrir Recarga de emergencia Valor de mercurio Utiliza ¿Qué cojones? ¿Qué cojones Acabo de hacer? No sé qué dice Bueno Después igual Vamos a subir con Rodrigo Porque a Rodrigo Sí le gusta Es más Cuando él lo vaya a probar Voy a grabar O sea Va a grabar él Así que Algo importa Me cago en todo No tiene mapa Esto Utilizar elemento Cambiar Marcar cazador Bueno Yo Vosés no entendi No entiendo un sorete Pausa Acá No, no Esta es mi ropa ¡Hijoputa! Nivel Bueno No entiendo un sorete Vamos a tratar de Lo que pasa es que ¿Pero ves? Los mensajeros Te ofrecen un arma Te ofrecen un arma de fuego Elige una Las armas de fuego Se portan en la mano izquierda ¡Acá! Botijos ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pim pam pum! ¿Y cómo saco el arma? ¿Y dónde está el arma? ¿Me estás jodiendo? Esto es chiste, ¿no? ¿Y dónde están las armas? Armas Seleccionar Equipar Ahora te voy a romper todo Hijo de puta Ahora sí te rompo todo ¡Ahora sí! ¡Vení ahora! Mirá dónde era Bueno, pará Pero Acá Atuendos Estado Inventario Y yo no había agarrado Yo había agarrado Un arma de fuego, ¿no? Lo que voy a hacer es Controler sistema Entorno Brillo Red No Bueno, quería sacar la música Pero no importa Vamos a huevo Esto es a huevo Esto es a huevo Vení ahora si tenés huevo Me te voy a cagar a par No, ¿cómo que está cerrado? ¿Cómo que está cerrado? Si yo entré recién ¿Yo no vengo de ahí? No, me parece que no vengo de ahí No, ¿de dónde vengo? Ah, no Tenía que hablar con los fantasmas Con los gasparines Esto, pará ¿Dónde está? Acá, acá Vení ¿Dónde está? Los gasparines El gasparín que estaba acá Acá, vení Vení Dale Ahora lo voy a cagar a palo Pero te voy a hacer Pero ¿sabés qué? Estofado de monstruo Voy a comer hoy Ah, qué rico un estofado Me dio hombre Ay, Dios mío A ver Cráneo Cráneo Contigo de sangre Mamá Se ve que es un juego largo Vení ahora Mirá, pero ni te voy a preguntar Te voy a hacer mierda Hijo de tu madre Vení, vení, vení Vení que tengo que hablar contigo Vení, vení Vení ahora Vení ahora Desgraciado Vení ahora No 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 No, se lo pegué Ay, Dios ¿Por qué? A ver Cuéntenme en por qué ¿Por qué me pongo a jugar estos juegos? Si a mí no me gustan Por lo que me dijo Rodrigo Que es el que le gusta el juego Es un juego largo ¿Esto? ¿Qué hizo? Ah, mirá Ahora sí, vení Hacete el vivo ahora Gil Mirá, mirá, mirá Ahí Pac No, le erré Mierda Mierda No, errá Acá, acá, acá Acá, acá Boom La esquiva ¿Ya está? ¿Tanta cosa fue eso? ¿Tanta cosa fue eso? Ah, pero Ah, resultaste ser un maricón Morito enseguida Frasco de sangre Se ve que este era otro idiota que vino Ahora sí Vengan, vengan Que a todos me los morfo Hago combo El combo Camagüey Busquen el combo Camagüey Era un grupo muy viejo de acá, bro Hago así Pim, fam Tomá Vení Vení que toca la contigo a vos Gasparín Vení, vení, vení 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 Tomá Y tomá Ah, se te el vivo ahora Ja Ja Claro Hay algo, ¿no? Viene algo Pará, pero ¿no habían como dos o tres acá? A ver Ah, no No, no, no Estoy viendo mal Estoy viendo mal Estoy viendo mal Estoy viendo mal Vi cualquier cosa Acá ¿Qué es esto? Dispositivo ¿Qué desbloqueó? A ver No, esta puerta está cerrada Es un estilo... ¿Qué abrió? No entiendo qué abrió Acá hay una escalera Pará, pero Esto abrió algo Dispositivo Este momento no se puede usar el dispositivo ¿Por qué? Porque ya lo usé Ahí va Escalera Era más fácil saber la escalera Y subía Sin matar a nadie Pero De los errores aprendemos Porque si a mí no me hubiesen matado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es ese ruido Mirá qué foto Para el Facebook Pimba Listo Vamos Bueno Vengan de a uno Vamos Esta lámpara Tendrá una vuelta Aceptar No quiero volver Quiero romperle la cara A alguno Vení Vení que tengo que hablar contigo Porque me cagaron a palo Claro Ahora que estoy armado No vienen Cagones No, no Pará, pará No, no te quemes Estaba bobeando Gil Estaba bobeando Mirá, mirá, mirá Oh, soy Acá, mirá Acá, mirá Acá, mirá Tres, cuatro Mierda Lo mato de una Con el golpe este Qué bueno que está Ahora No tengo No sé qué es esto Dale Vení Tomá Que Que Tomá 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 Para vos También Para vos También Tengo Gil Claro Cuando estaba desarmado Sí, ¿no? Ah Dale Llegan viniendo A ustedes También Mirá A los tres No Son cuatro No Pará, pará Pará Ay Me cagó No, no, no Pará De a uno, vengan de a uno Vengan de a uno, vengan de a uno Se ve como los cepillo a todos, mirá Toma, toma Mi nombre es Bo Soy Batman en la época de 1600 No, creo que No puedo romper las cosas El que rompe paga Vení No puedo ir con sigilo Me están por matar Aviso que si me matan Los voy a empezar de nuevo Toma, timpán A todo Escuchame una cosa Pará, pará Hay uno que me estaba disparando Campero de mierda ¡Hijo de su puta madre! No, no, no Hasta acá llegó mi amor Váyanse todos a cagar Juego de mierda Y me cago en todo Está bueno el juego Pero no es un juego que me guste a mí Así que Hasta acá es todo Muchas gracias por la compañía de siempre Ay, Dios mío Qué cagazo me pegué Está bueno, está bueno Empiezo de acá Vamos a ver Vamos, bueno Ay, ¿qué hago? ¿De Team Marine? ¿De Doping Güey? No, ya me despedí Así que nos vamos No Vamos a ver Vamos Capaz que sigo grabando Capaz que sigo grabando algún otro capítulo Si les gustó Si les gusta, obviamente Lo sigo subiendo Así que Como juego aleatorio en realidad No se entusiasme Porque no voy a seguir la historia Porque por lo que sé Es un juego muy largo Largo Y Tendido Así que Muchas gracias por la compañía de siempre Y como siempre digo No te olvides de darle like, compartir, suscribirte Si no lo estás Y activar la campanita Hasta la próxima Chau Ahora no estoy grabando Me la corto No te olvides de darle like, compartir, suscribirte